Lógicamente nuestra Policía Nacional continúa garantizando su presencia en las carreteras, en las calles, en los caminos. Requisamos 3.774 vehículos transmitiendo mensajes de prevención de accidentes de tránsito. Aplicamos 3.266 multas por las causales que son las más frecuentes en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Entre ellas, conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Retuvimos 106 motocicletas, 101 conductores fueron trasladados a las unidades policiales y entregados a sus familiares por conducir con alcohol, con estado de embriaguez. 1.776 conductores de motocicletas fueron multados por conducir sin casco de protección. A todo esto, en este periodo que va del lunes 13 al domingo 19 de noviembre, ocurrieron 1.038 colisiones, resultaron 10 personas fallecidas y 44 lesionadas. ¿Qué es lo relevante en esta semana? Que disminuimos prácticamente en 50%, disminuimos en 10 las personas fallecidas, aumentamos en 19 las colisiones, pero disminuimos también en las personas lesionadas. Esto significa que hay un buen indicador de que estamos haciendo las cosas bien y de que vamos en la línea correcta. Tanto en la labor que realiza nuestra Policía Nacional, de estas 10 personas fallecidas, 6 fueron peatones, 4 conductores y las principales causas fueron imprudencia peatonal, estado de embriaguez y exceso de velocidad. Y aquí es muy importante decir que ya van varias semanas en que las personas fallecidas, la mayor cantidad no son conductores de motocicletas. En esta ocasión, el sector más afectado son los peatones, las peatones en la vía pública. Esto es muy importante remarcarlo porque esto nos permite dirigir nuestras campañas de educación vial, de seguridad vial a este sector, a este segmento que son los peatones. Y que generalmente la ocurrencia de personas fallecidas en accidentes de tránsito es por imprudencia peatonal. Es decir, peatones que también están consumiendo alcohol y que se están desplazando en la vía pública con estado de ebriedad. A continuación, el reporte de accidentes con motocicletas durante este mismo periodo. En este periodo nosotros podemos ver que desde enero, desde el 1 de enero del año 2023 hasta el 19 de noviembre, nosotros llevamos 860 personas fallecidas en accidentes de tránsito. De las cuales 447 que representan el 52% fueron personas fallecidas en accidentes en las que participaron motociclistas. Muy importante aquí resaltar que hemos venido disminuyendo la cantidad de motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito. Pasamos del 56.6 hace un mes al 52.0 que estamos ahorita. Esto significa una reducción significativa y en lo que va de este periodo llevamos 18 motociclistas menos fallecidos en accidentes de tránsito.